Como dicen por ahí, esto es más o menos como el vino, vamos a decir, mientras más años más... Así son los cumpleaños. Bueno, eso puede decir usted, para mí ya son... Me pusieron dos velas y cada una valía por 36 años, así que bueno... Claro, porque el menino del puerto principal celebra lo grande, su cumpleaños número 72. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Es su cumpleaños! ¡Gosa, gosa, su cumpleaños! Y por eso había que darle su último regalo cumpleañero como alcalde del puerto principal. Espero que le guste, es con todo el cariño del mundo, porque este es el último cumpleaños que va a celebrar obviamente con Encorto como alcalde, entonces ¿qué mejor? Yo pensé que me iba a decir que es el último cumpleaños y que iba a celebrar. ¡Lo quiero matar, no! ¡Matar, mate el tiempo! Vamos a celebrar muchos más. Para que usted lo vea, por favor, a ver si le gusta su tarjeta personalizada. Ah, mucho. Muchas gracias. ¿Le gusta? Voy a decir, muchas gracias. Ay, no, porque justamente creo que una de sus oficinas está al pie de una estación de la metrovía. Ahí está, perfecto para que la use. Así es. Y no caduca. No caduca. Y mire, si vea el alias. El menino de la ciudad, como le decimos con cariño. Cuídense, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Perfecto, y así con su tarjeta personalizada, ya está listo para movilizarse. Titia Aguilar, en corto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.